Los peces teleosteos Los peces teleosteos son un super orden que agrupa a todos los peces con mandíbula, esqueleto óseo, dos opérculos que recubren las branquias, escamas óseas recubriendo su cuerpo y vigilan natatoria. Los peces teleosteos hacen pasar por su boca y por unas estructuras que se encargan de la captación de oxígeno por difusión llamadas branquias. Estas branquias son unas estructuras muy capilarizadas por las que pasa una gran cantidad de agua. Para aumentar la captación de oxígeno por difusión, los peces unan el sistema de contracorriente en el que el agua y la sangre circulan en el sentido contrario. Así se consigue que en todo momento el agua ceda oxígeno a la sangre y no al revés. Las branquias se encuentran en la parte posterior de la cabeza del pez protegidas por el opérculo que es una estructura móvil que hace de tapa. El sistema digestivo consta de un tubo digestivo con esófago, estómago, intestino y que acaba en el ano. También presenta glándulas añejas como el páncreas y el hígado y ciegos pilóricos que son unas prolongaciones del intestino para aumentar la superficie de absorción. Conectado al sistema digestivo, estos peces poseen un aparato que se infla o se desinfla para permitir al pez controlar la flotabilidad. Se le conoce como vejiga natatoria. Estos peces tienen tipos de alimentación muy diferentes por lo que su sistema digestivo está adaptado a cada tipo de alimentación. El sistema urinario consta de un riñón que se conecta a la vejiga urinaria mediante un uréter. Se elimina de la vejiga orina por el edificio urogenital. Existen peces teleosteos tanto en el mar como en los ríos y lagos. Para adaptarse a las condiciones salidas que presentan estos dos medios, utilizan el sistema esqueletor. Los peces de agua dulce, al vivir en un medio hipotónico, necesitan controlar el agua que entra en su cuerpo por osmosis. Para ello, expulsan una orina muy diluida y te absorben las sales. En el caso de los peces de agua salada, viven en un medio hipertónico, lo que provoca que pierdan agua por osmosis. Para ello, ingieren una gran cantidad de agua, eliminan el sal por las branquias y expulsan una orina muy diluida. Los peces presentan un corazón con cuatro cavidades que bombea la sangre a las branquias y de ahí pasa el resto del cuerpo. Se trae de un circuito cerrado, con circulación simple, incompleto y ventral. En la reproducción, la hembra deposita los óvulos, que son fecundados exteriormente por el macho. Estos peces han desarrollado multitud de estrategias para que su descendencia sobreviva a las primeras fases de vida. Los peces teleaustes se distribuyen en 25 órdenes con más de 150 familias y más de 16.000 especies. Representan así la gran mayoría de especies de peces del planeta. Por ejemplo, solo del género de los coridoras hay más de 150 especies. Al haber una cantidad enorme de individuos distribuidos por todo tipo de climas, existe una gran variedad de especies muy diferentes entre ellas. Se podría decir que los hay de todas formas y colores. Han desarrollado adaptaciones que sorprenderían a más de uno. A simple vista, aquí no se ve nada, pero de repente aparece este lenguado, perfectamente adaptado para camuflarse en la arena. Un pez nada tranquilamente y es engullido en menos de un abrir y cerrar de ojos por un rape. Este pez atrae sus presas con un apéndice móvil que se puede presentar de muchas formas e incluso luminescente. Esto podría parecer un coral o una roca, pero es un pez sapo acechando su presa. El pez globo es capaz de inflar su estómago cuando es amenazado. Si aún así es comido, el depredador morirá porque el pez globo posee una vesícula muy venenosa. Algunos peces se agrupan en barcos para confundir a los depredadores. La piraña puede parecer un pez inofensivo, pero en grupos son capaces de dejar una vaca en huesos en menos de dos minutos. El pez arquero es capaz de lanzar un chorro de agua para tirar sus presas al agua. La anguila eléctrica es capaz de emitir un chispazo de 6000 voltios para defender o cazar. Este chispazo fríe literalmente al cocodrilo. El pez beta macho es un pez muy agresivo que crea con su saliva un nido flotante que protegerá a muerte. El pez mandíbula protege celosamente a sus huevos con la boca hasta que eclosionan. Despertar. Venimos la mientras. Turbo la mientras sea surebbe la Bible facultad. Experimente, sin ser tuve la buena cruz.